Una obra que ha trascendido en el tiempo, invitando continuamente a la corresponsabilidad, la solidaridad y el amor por ayudar en el sostenimiento de las obras de misericordia. Pero, ¿cómo inició la campaña de promoción arquidiocesana en la Iglesia panameña? Para ello, retrocedamos al año 1975, cuando un grupo de laicos apoyados por el arzobispo de ese entonces, Marcos Gregorio Magrach y por el clero, tomaron la iniciativa de realizar una actividad eclesial. Esta se tradujo en una expresión de una Iglesia que es signo de unidad, para comunicar la Buena Nueva a todos los hombres y mujeres de todas las generaciones, culturas y razas. La campaña nos permite también que yo pueda ir descubriendo también qué talentos me ha dado Dios para ponerlos al servicio de la Iglesia y de la comunidad, sin olvidarnos lo que durante 49 años la campaña ha estado anunciándonos, cristiano, la Iglesia eres tú. Desde esa experiencia de Iglesia, entonces podemos entender a ese batallón de voluntarios que inundan nuestras calles con gozo, con alegría, para permitir que nosotros podamos ir construyendo, ser un bloque en la construcción de ese gran templo que es nuestra Iglesia Católica en Panamá. Con el surgimiento de la campaña arquidiocesana, también se expandió la intención voluntaria y desinteresada de generaciones que han dado su apoyo a esta significativa acción, cuyo objetivo es apoyar la sostenibilidad de las obras sociales de la Iglesia. Es un trabajo arduo, pero de gran satisfacción, porque te sientes que estás ayudando a personas, estás ayudando a la evangelización, estás ayudando a que esa hermanita, a que ese sacerdote por lo menos tenga algo en que poder sostenerse. Y entonces, pues, iniciamos, iniciamos y nos sentimos, pues, actualmente bendecidos por todo este caminar que hemos tenido. Entre las obras apoyadas por la campaña se encuentran Fundación Casa Hogar El Buen Samaritano, Comedores Amigo Jesús y Nuestra Señora del Camino, El Hogar Luisa, El Hogar San José, El Centro de Orientación y Atención Integral San Juan Pablo II, El Seminario Mayor San José. Recuerden que esas alcancías por los años 74, 75, eran aquellos envases de farolas, aquellos envases de farolas de plástico que nos ayudaban, que llegaban a los hogares para que usted tuviera la oportunidad, pues, también de ayudar en el sostenimiento de nuestra Iglesia. Pero no se trata solo de recaudar fondos, sino también de llevar a cabo la fase más importante y fundamental de esta campaña, la evangelización. A lo largo de los años, los temas de esta fase han exhortado a la unidad, la búsqueda del bien común, el amor al prójimo y la solidaridad. Es un motivo para que los grupos de familia, de vecinos, podamos reunirnos a reflexionar sobre eso grande y maravilloso que el Señor nos ha permitido vivir, que es el ser y sentirnos Iglesia. Esto yo creo que es lo importante. Cuando uno tiene la experiencia de Iglesia, entonces, este compromiso va fluyendo. Con el paso de los años, se afrontaron muchos retos y desafíos. Uno de ellos fue la pandemia del COVID-19 en 2020. En ese momento, la palabra que muchos en el mundo adoptaron fue reinventarse. La campaña Arqueocesana no se quedó atrás. Y es que algo que tomó mucha relevancia durante ese tiempo fueron las formas de realizar depósitos en línea y cancelar pagos a través de YAPI, opciones que beneficiaron a la mayoría de los habitantes del mundo y que para los organizadores de la Marea Naranja, marcaron un momento importante con la implementación de estas plataformas del ámbito digital en la fase de solidaridad. Se puede colaborar las 24 horas del día, todos los días de la semana y del año a través de los medios digitales. YAPI, por ejemplo, Ñequi y otros también ven o entras a la página Campaña Arqueocesana y ahí dicen cuáles son los medios para donar. Para este año 2024, el objetivo de la campaña Arqueocesana es continuar avanzando con el apoyo a las diversas obras de misericordia que atiende la Iglesia Católica, esperando contar con la respuesta generosa de los panameños. Para FETV Diario, Adrián Rodríguez.